El origen de la ensaladilla quien la hizo popular a finales del siglo XIX. Otros investigadores de este manjar también atribuyen el apellido a que la similitud del ingrediente principal, la maonesa, tiene bastante semejanza con el aspecto blanquecino de la nieve, elemento habitual en el clima de la zona que nos ocupa. En cualquier caso, todos los caminos nos llevan a Rusia. En sus orígenes se elaboraba con ingredientes muy costosos, como el cangrejo ruso, la carne de caza, el urobayo, la carne de esturión. Poco a poco se fueron sustituyendo estos ingredientes por otros que son los que nos han llegado al día de hoy. Los dos únicos que no pueden faltar y siempre han estado presentes son la patata cocida y la maonesa. Para esta edición vamos a presentar siete variedades. Nuestra ensaladilla habitual de gambas, ensaladilla de paté de perdiz, ensaladilla de queso gorgonzola y anchoas, ensaladilla de tartar de atún rojo salvaje de almadraba, ensaladilla de toda la vida con melba canutera, ensaladilla de huevos con chistorras y la ensaladilla frita de homados. Esperamos contar con la dispensa de la cúpula de Oder, el observatorio de la ensaladilla rusa, durante esta ensaladilla week, por saltarnos algún mandamiento en cuanto a ingredientes y recipientes. Pedimos disculpas por la osadía y a partir del próximo lunes todo volverá a la normalidad. Gracias a todos por permitirnos hacer estas cosas que nos ayudan a sentirnos motivados y seguir con la misma ilusión que el primer día. Por cierto, ayer domingo hizo 30 años de la inauguración de Becerrita. Nacimos con la intención de continuar con la tradición iniciada por mi padre en los años 40, a pocos metros de donde estamos ahora mismo. Y de momento, mientras vosotros lo permitáis, aquí seguiremos. En Saladilla Week Becerrita, os esperamos desde el 29 de enero al 4 de febrero.